Hola, soy Lucía Martiño, soy de Gijón, tengo 27 años y soy surfista profesional. Desde pequeña practiqué muchísimos deportes y diferentes. Mis padres siempre me apuntaban a probar cualquier deporte y me encantaba, pero la verdad es que el surf vino como sin esperármelo. Mi madre conoció a unos chicos que les vio con unas tablas de iniciación súper pequeñitas y muy divertidas y les preguntó si se pudiesen comprar, porque lo veía un buen regalo como para navidades. Y a mis amigos, a mis primos y a mí nos vinieron a dar un fin de semana de clases de surf y nos encantó. Y esas navidades el regalo estrella para cada uno fue una tabla de surf. El momento en el que decidí que me quería dedicar al surf ya profesionalmente fue un poco a los 18 años. Justo ese año gané uno de los campeonatos en Francia, que fue el Pro Junior de la Canoe. Y además me coloqué tercera en el ranking europeo al final de año. Entonces justo era el momento que yo tenía que decidir si estudiar una carrera como todos mis compañeros o bien poder seguir disfrutando de los campeonatos y de mi deporte y hacer mis estudios online. Escogí la segunda opción porque tenía patrocinadores y marcas que me apoyaban en aquel momento y yo creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Y a partir de ese momento seguí compaginando mis estudios de manera online y pude seguir viajando y haciendo todas las competiciones a nivel mundial. Y actualmente estoy haciendo el QS, que es el circuito mundial. Nuestro deporte pues hace unos años se notaba un poco las diferencias, sobre todo a nivel económico, en marcas, en campeonatos, y había diferencias entre los hombres y las mujeres. Pero durante los últimos tres años todos los campeonatos, tanto a nivel nacional como internacional, pues han igualado los premios y yo creo que las marcas incluso están apoyando muchísimo más el surfing femenino. Mi sueño un poco a corto plazo este año es al final poder realizar esas etapas a nivel europeo y clasificarme dentro de ese top 8 para poder realizar los Challengers Series. Y bueno, a nivel más a largo plazo es seguir disfrutando del surf en toda su esencia, que al final el surf pues lo bonito es todos esos viajes en busca de olas diferentes y conocer a toda esa gente que conoces por el mundo, culturas diferentes, pues poder seguir estirando hasta que mi cuerpo lo dé. Lanzarote siempre me gustaba venir por 10 días, para surfear y todo, pero nunca había tenido la oportunidad de alargar un poco mi estancia y yo creo que ha sido la mejor opción para este invierno. La gente aquí me ha recibido con los brazos abiertos, he formado como una familia aquí, me da muchísima pena irme ahora, pero bueno, creo que en octubre volveré. A nivel europeo yo creo que es uno de los mejores sitios de olas y condiciones para surfear. ¡Gracias!